Muy buenos días, bueno, hoy os dejo un vídeo que es bastante, bastante especial. Vamos a hacer una estrategia, que es la estrategia de base que yo llevo para los retrocesos. Es decir, a medida que el mercado va subiendo, tiene sus retrocesos. ¿Cómo los podemos ver? Pues los podemos ver, por ejemplo, os lo voy a dar con una de las métricas, porque hay bastantes más. Yo aquí mis favoritos tengo guardadas 8 métricas. Pero bueno, ya el que quiera PC es que se moje el culo, evidentemente. Muchos de los alumnos sé que lo tenéis. Otros, bueno, pues estaréis conociendo un poquito lo que es el análisis de la cadena de bloques, que creo que es el llamado análisis on-chain. Esto mezclado con un análisis técnico es el cremita. Es cremita para poder sacar el máximo provecho, el máximo provecho de una tendencia alcista y de una tendencia bajista. Bien, voy a explicaros por qué voy a poner el ejemplo que voy a poner de esa manera. Bien, mirad. Vamos a ampliar todo el periodo. ¿Por qué quiero ampliar todo el periodo? Porque quiero que veáis algo que es bastante importante. Lo primero es el tipo de ciclo. Vemos que aquí, por ejemplo, este ciclo, el ciclo del 13 con el subidón que pegó aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Veis que es un ciclo? Vamos a ampliarlo. Vemos que es un ciclo que en su impulso está muy separado de la línea, ¿vale? Muy, muy separado de nuestra línea de referencia, del precio realizado. Bueno, pues eso es un tipo de ciclo. Luego tenemos otro tipo de ciclo, que fue el siguiente, ¿vale? Que vemos que el precio realizado está muy pegado y continuamente cerca de la línea. Otro tipo de ciclo. ¿Qué pasó? Que el ciclo pasado se repitió eso. Tanto en el primer impulso como en el segundo impulso tuvimos una línea muy separada. Tuvimos muy bajas oportunidades directos con el on-chain. Bien, pero este ciclo, si nos fijamos, vemos que es un ciclo muy similar al de 2016, ¿vale? Este ciclo que estamos viviendo ahora es muy parecido a este, ¿vale? Este fue un poquito más fulgurante y este fue un poquito más fulgurante. También vemos que está muy separado de los precios de la línea. Entonces, en este caso, en este ciclo, que es el que estamos ahora, personalmente me estoy fiando de esta métrica y me está yendo muy, muy, muy bien, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo como voy a seguir retrocesos, donde más dinero se gana, ¿vale? O donde se puede ganar mucho dinero, es en los retrocesos. Entonces, equilibrio de cartera. Para esto, vamos a ver qué parte de la cartera podemos llevarnos a trading, qué parte de la cartera dejamos en hold. Yo os voy a decir lo que yo hago. Luego ya cada uno lo adaptará en función de su aversión al riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, cada retroceso, dónde comprar y cómo comprar, tiene sus complicaciones para luego coger el siguiente impulso. Vender, retroceso, vender, retroceso. ¿Cuándo vender? ¿Dónde vender? Hay amigos, claro, aquí se empieza a complicar la cosa porque no solamente es la cuestión de dónde comprar, que ya lo tenemos en esta métrica, sino dónde vender. O sea, eso ya es un poquitito más avanzado y lo tendremos que ver con, bueno, pues con otro tipo de formación, ¿vale? Que yo creo que deberíais de tener todos. En fin, eso ya es una cuestión de cada uno, ¿vale? Yo no entro en un mercado si no lo conozco y no me pongo a hacer cosas si no sé lo que hago, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cada uno que tome nota ya lo que crea conveniente. Bueno, vamos a poner de ejemplo, ¿vale? Como este ciclo es muy parecido a este, de momento, a no ser que cambie y varié, podríamos cambiar la estrategia, se puede cambiar en cualquier momento, eso no nos va a llevar, ahí va, a ningún lado, voy a volver a coger la zona que quiero coger, y nos vamos a ir primero a nuestra pizarra. Vamos a ver si soy capaz, porque para mí esto es un poquito nuevo, pero quiero explicaros, sobre todo lo quiero explicar bien, ¿vale? Voy a encender la pizarra, ¿vale? Y aquí vamos a ver varias cosas. En primer lugar, la cartera. La cartera, vamos a poner aquí un ejemplo con una balanza, ¿vale? Porque, bueno, al final nuestra cartera tiene que tener un equilibrio, tiene que tener esa balanza, ¿no? En la cual tenemos por un lado el rey, ¿vale? Nuestro rey es Bitcoin. Tacatas, ahí, vamos a poner aquí a Bitcoin para que esto sea visual. Tenemos a Bitcoin en un lado, y del otro lado, ¿qué tenemos? Pues del otro lado es evidente que lo que tenemos son las señoras altcoins. Estas altcoins que siempre nos tienen aquí como locos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que todo este conglomerado de altcoins es... nos genera un síndrome. Ese síndrome se llama el síndrome del objeto brillante, ¿no? Porque continuamente está saliendo un altcoin, continuamente está saliendo una noticia, continuamente están saliendo... Y eso es un problema. Es un problema porque lo que haces es que tu balanza se desequilibra. En el momento que tu balanza, en vez de ir donde tú tenías planificado, va hacia otro lado, que puede ser cualquiera de estas o de las otras miles que hay, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo gráfico, no quiere decir que estás en las buenas ni las malas. Tu balanza se desequilibra y a partir de ahí tus planes empiezan a variar. ¿En base a qué? En base a esos objetos brillantes que tú estás viendo. Yo lo que os invito es a que el equilibrio de esa balanza al menos esté gestionado o que esté basado en algo. ¿En algo como qué? Algo que se llama dominancia. ¿Vale? La dominancia es la base de todo. Dominancia. La dominancia de mercado, ¿vale? Es la que manda. O es la que debe de mandar. A la hora del riesgo. ¿Vale? Yo no digo que... No haya criptos que puedan ganar más, ganar menos, que a lo largo de este ciclo va a haber criptos que tengan más dominancia. ¿Quién tiene más dominancia con mucha diferencia? Bitcoin. ¿Vale? Entonces, como poco, como poco, que la balanza... Estoy hablando de mínimos. ¿Vale? Yo, mi balanza de mínimos, ¿vale? En mercados alcistas, en mercados bajistas, las cosas que ya sabéis que cambian mucho, porque yo sí compro y vendo en los ciclos, y sí me pongo en cortos cuando terminan los ciclos, ¿vale? Entonces, habrá gente que tenga, o habrá maestrillos que tengan otro librillo. Yo os digo el mío. Entonces, el mínimo que mi balanza tiene siempre, como poco, es la dominancia de Bitcoin en Bitcoin. Es decir, ahora mismo mi cartera es 50% Bitcoin. Ya está. ¿Esto quiere decir que no voy a subir mi dominancia y la voy a despegar más allá? Estoy hablando de mínimos. Evidentemente, el máximo en mi cartera, en cuanto a Bitcoin, va a ser al 100%. ¿Vale? ¿Es la reina? ¿Es la que manda? ¿Es la que más beneficios va a generar? No. Probablemente no. Nunca ha sido la que más beneficios ha generado durante un ciclo alcista. Pero, esto no quiere decir que no sea más estable. Entonces, ¿tú qué buscas? ¿Pegar el pelotazo? ¿Adivinar en cuál vas a ganar dinero y en cuál lo vas a perder? ¿O apostar en un porcentaje importante a un caballo ganador y después ya ver qué hacemos? Entonces, como mínimo os digo, ¿vale? Si yo quiero hacer una cartera normal y corriente sin volverme muy loco, me voy a ir a la dominancia de Bitcoin y voy a decir, venga, 50%, 55, 50 y tantos, en el porcentaje que esté en cada momento. ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo, está en un 54%. Pues el 54% como mínimo de mi cartera debe de ser de Bitcoin. En el resto de las altcoins, tres cuartas de lo mismo. Diría Ethereum. Ethereum tiene ahora mismo una dominancia en torno al 18%. Pues 18% en Ethereum. ¿Cuánto tiene cada una de las que tenga? Y más o menos, puedo crear una cartera lógica. Lógica que probablemente, probablemente, el 5% que meta, yo qué sé, en Ripple, pues el 5% que yo pueda meter en Ripple, en Stellar, en otra, me va a dar lo mismo de beneficio que me pueda dar mi Bitcoin. Porque van a subir más porcentaje. Sí, probablemente. Es muy posible. Pero tendré una cartera equilibrada en la que no voy a estar... Mirad, hay algo que se llama salud. Y la salud mental, ya os digo yo, que no vale todas las altcoins del mundo, ni todo el dinero del mundo, ni todos los dólares del mundo. ¿Vale? Eso es seguro. Entonces, si tú estás preocupado por las entradas que estás haciendo, es porque primero la estás haciendo mal, la estás haciendo con altísimo riesgo. Tenemos que partir de la base de que este mercado es un mercado de altísimo riesgo. En mi caso, normalmente, ¿qué hago? Pues yo me voy, tengo ya claro lo de la dominancia. Y mi porcentaje de cartera, normalmente, como mínimo, suelo estar rondando el 60% en Bitcoin. ¿Vale? En Bitcoin. Y el resto, puedo meterle aproximadamente... Bitcoin, hablo a largo plazo. ¿Vale? Estamos hablando de cartera de hold, de momento. Bueno, estamos hablando del total de la cartera. ¿Cuánto va a hold? 60% en Bitcoin. Y el resto le podemos meter como otro 20%, como mucho, en el resto de alts. ¿Vale? Yo hablo de mi riesgo. Mi riesgo, pues yo no tengo ningún problema con el riesgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que pierdo, pues sé que lo recupero. Entonces, más o menos, este es el cartel. Que... Uy, va. De base. Ahora, me dices, joder, que no. Aquí, esto es solamente un 80. ¿Dónde está el otro 20%? ¿Vale? Entonces, esto fluctúa. Porque yo suelo tener como poco... Vamos a ponerle aquí un 10 mejor. Sí. Es más correcto, ¿vale? A lo que suelo hacer. Ahora, el otro 30%. ¿Qué pasa con ese 30%? Ay, amigos, pues aquí es donde está el key de la cuestión. Esto vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a hacer otro texto por aquí. ¿Por qué? Porque de ese 30%, normalmente el 20% va a estar en trading. ¿Vale? Trading. ¿Y el 10%? ¿Dónde creéis? ¿Vale? Os invito en este momento a que hagáis una parada. Y me digáis. ¿Dónde puede estar ese 10%? Este otro 10%. ¿Vale? Yo creo que la mayoría lo sabréis. Porque lo digo en todos los vídeos. Liquidez. ¿Liquidez de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Liquidez esperando oportunidades de mercado. ¿Vale? Entonces, además de que yo... De que yo... Ahora, como vamos a ver... Pueda comprar y vender ese 20%. Un 30% máximo en total. Ese 20% puede estar en Bitcoin, puede estar en Alcoins, puede estar en oportunidades. Y este 10% es para las grandes caídas. ¿Vale? Este 10% es para las grandes caídas. Y ahora vamos a ver... Cuando comprarlo y cuando soltarlo. Ese 10% de liquidez. Y aparte del 20% de trading, cómo juego o cómo voy a jugar y cómo he jugado con él en los mercados alcistas. Para exprimir el mercado. Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos un 70% de toda nuestra cartera que está en spot. En spot, en hold, a más largo plazo. A medida que vaya subiendo el mercado, tendremos más. Yo ahora mismo os puedo decir que estoy al 50%. Todavía me queda comprar un porcentaje de Bitcoin. Tengo una parte de Alcoins ya comprados. Ya lo he dicho en el canal. Ya sabéis que tengo Bitcoin Cash, que tengo Ripple y que tengo Link. El resto en trading. ¿Vale? Que ahora mismo tengo un poquito más de liquidez y un poquito menos de trading. ¿Vale? Por aquello del riesgo. Cuando el mercado alcista terminaba, ya dije yo que iba bajando cada mes. Iba avisando en los vídeos. Oye, chicos. Nuevo mes. Bajo mi riesgo en un 5%. ¿Qué hago? Vendo ese que tengo en Bitcoin o lo que sea. Y ese 5% me lo guardo a liquidez. Y mi liquidez, en vez de estar en un 10% que está en un mercado alcista normalmente. Llegó a estar en el 90%. 90% líquido. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Después de traspasarlo todo a oro, se comió la gran caída de Bitcoin. Un 60% aproximadamente. 62 creo que fue. En oro apenas gané un 2 o un 3%, pero no me comito esa caída de Bitcoin. Entonces, jol. Vale. Pero hasta cierto punto. Entonces, a partir de aquí. Esto se queda quietecito. No se toca. Se genera una cartera decente y se deja. Esto otro es con lo que jugamos. O yo personalmente. Habrá gente que diga. Bueno, yo mi aversión al riesgo puede ser a lo mejor un 10% en liquidez, que me parece buena idea. Y un 10% en trading. El otro 10% prefiero sumárselo ahí a Bitcoin. Vale. Eso, cada uno. Tenéis que miraros al espejo y decir. Yo qué tipo de trader soy. Yo qué tipo de inversor soy. Y habrá gente que diga. Yo ni siquiera quiero hacer trading. Yo me guardo un 10% de liquidez. Y el 20% directamente me lo traigo aquí. A un 70 de Bitcoin y a un 20 Nalcoins, por ejemplo. ¿Vale? O sea, cuidado. Esto, cada uno. Lo más importante es que tú en el mercado estés en la zona más cómoda. En la temporalidad más cómoda. Y que no te hagas pupa. Ya está. A medida que vayas aprendiendo. Oye, pues ya irás haciendo cosas. Ya irás haciendo experimentos. Pero de momento no te hagas pupa. Y cuidado. ¿Vale? Vuelvo a insistir. Los objetos brillantes que nos van a poner por el camino. Tener cuidado con ellos. De verdad. Mirad la cantidad de gente con Terra, Luna, la que les lió. ¿Vale? Y mucho listo. Diciendo que tú tenías que meter todo tu dinero y todo el dinero de tu empresa en Terra, Luna. ¿Dónde está? En fin. De esos van a salir. De esos van a salir. Tanto listos. ¿Vale? Como. En fin. Bueno. Vamos a la pizarra. La apagamos. ¿Vale? Que esto ya creo que lo tenemos claro. Lo habéis apuntado. Y si no, lo podéis ver el vídeo para atrás. Que es lo bueno que tiene la tecnología. Y cada uno, ya os digo. Cada uno medir un poquito lo que queréis. A partir de aquí. Creo que está bastante, bastante fácil ver. Bueno, pues la estrategia. Yo creo que nos la pone a huevo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que ese 10%, ¿vale? Fuera de lo que tengáis en trading. Ese 10% única y exclusivamente se va a mover ¿en qué momento? En el momento que tocamos nuestra línea azul. Nada más. Es decir, eso está ahí parado. Y cuando toca la línea azul, compro. Hay amigo, pero ¿cuándo vendo? ¿Cuándo vendo? Pues tengo varias opciones. Si yo sigo con esta gráfica, que yo no lo recomiendo. La recomiendo relativamente. Es decir, ¿cuándo como mínimo tengo que aguantar la compra? ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Como mínimo, ¿hasta dónde tengo que aguantar la compra? Pues vamos a suponer que hemos ido comprando, vendiendo, ¿vale? Y yo llego a esta caída. Como mínimo, ¿hasta dónde tengo que aguantar esta compra? Pues como mínimo, hasta ese máximo anterior. Hasta la ruptura. De ahí para arriba, donde me dé la gana. Nuevamente, vendo. Compro. ¿Dónde tengo que aguantar la compra? Como mínimo, hasta la ruptura de ese máximo. Pero además, la ruptura de este máximo viene acompañada de la ruptura del máximo histórico. Con lo cual, lo más probable es que te vayas más para arriba. Pero bueno, ahí ya son aspectos técnicos, aspectos R6. Muchas cosas que podemos ver en semanal. Porque esto es un plazo de un swing trading bastante decente. ¿Vale? Exactamente igual, una vez que yo haya vendido, sea donde sea, esto no es importante. Y hacerme caso, de verdad, os digo que no es importante. Si lo puedo aprovechar más. Sí, bueno, en función de otras métricas podremos aprovecharlo más. Pero no es importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú ya habrás hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos operaciones. ¿Vale? Aprovechando bien la subida. Con ese, solamente hablo del 10%. No estoy hablando del 20. ¿Vale? Del 20 de trading ya tendrá aquí un popurrí de historias. Pero ese 10%, fijaros, que si yo lo aguanto simplemente hasta la ruptura del siguiente máximo. Lo aguanto hasta la ruptura del siguiente máximo. Lo aguanto hasta la ruptura del siguiente máximo. En estas una, dos, tres, cuatro operaciones, nada más. En estas cuatro operaciones que se desarrollan desde enero hasta octubre, septiembre. Hasta septiembre, ¿vale? Esto es septiembre. Es decir, en nueve meses, cuatro operaciones, nada más. Cuatro operaciones. El beneficio equivale prácticamente al total de la cartera. Porque son caídas del 40, del 40, del 50 y del 42. Equivalen al total de la cartera. Prácticamente, ¿vale? ¿Bien hechas? Entonces, dices, jodo, yo dejo en muy largo plazo. Vamos aquí a la pizarra. Yo dejo en muy largo plazo una cantidad buena, ¿vale? Que me va a coger un porcentaje decente. Como si... Todo va a ser. Es que tenéis que tener en cuenta que estamos acostumbrados a porcentajes muy altos en las kiptos, ¿vale? Eso irá bajando poco a poco. Pero bueno, que te hagan un 100%. Te haces un 100% de tu cartera. Más. Tu 10% de liquidez te puede hacer, como poco, un 50% de tu cartera. Más. Lo que tengas en trading, sea un 10, sea un 5, sea un 0, no importa. Si es un 0, pues evidentemente no vas a ningún lado. Pero si es otro 10%, ¿vale? Pues te puede hacer otro 50% de tu cartera. Bien gestionado. A ver, ¿para esto qué hace falta? Una buena gestión del riesgo. No comprar al loco. Venga, ya me he comprado todo. Ya estoy. Ya estoy dentro del mercado. Soy la hostia. Bueno, eres la hostia relativamente. Eres la hostia relativamente. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes enganchado. Y como tienes miedo a soltarlo. Tienes el problema de que muchas veces, y le pasó a muchísima gente en el ciclo pasado. Que cuando llegó la hora 1 y la hora 2. No supieron vender. Y están ahí todavía. Y llevan dos años, más de dos años, esperando a ver si vuelve a llegar ahí. Que llegará. Posiblemente llegará. Pero claro, ¡ostras! Entonces, evidentemente, cada uno, vuelvo a repetir, tiene que medir qué tipo de riesgo quiere asumir y qué tipo de riesgo no quiere asumir. Es más importante el que tú no quieras asumir, que el que tú quieras asumir. Entonces, el que no quieras asumir, bórralo. No entres ahí. No hagas un futuro. No hagas un futuro. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo un retroceso y hago una compra en la línea azul, ¿vale? ¿Qué narices es lo que hago? Pues es que ese 10% no va a 1x, precisamente. Yo creo que ya sabéis de qué voy. En mercado bajista, ¿vale? En mercado bajista, mis trades en cortos no pasan nunca del 5x. Es muy raro que yo haga más allá de alguna agua de 10, 8, pero es muy raro. ¿Vale? En mercado alcista, es diferente. No porque sea el mercado alcista, sino porque, bueno, ya todos mis trades de futuros, hablo de futuros, y sobre todo hablo de los que compro aquí, en cada uno de los toques. Esos al menos van a un 10. Entre un 5 y un 10 suelen ir. ¿Vale? A partir de ahí, cada uno que haga sus cálculos. Si yo meto un 10% de mi cartera en un trade, no lo hago en un trade, a ver, eso sería una locura. Está dividido en varios, ¿vale? Pero bueno, yo el 10% de mi cartera lo guardo para esas cosas. Y cada vez que tengo un toque en la parte de abajo, hago una compra, recorre. Ya no os digo esa vuelta de un 40% que suelen ser estas caídas, de un 30 y tantos, de un 50 incluso. Tan placer. Estas ahí tan pequeñitas es por el formato, del logarítmico. ¿Vale? Cada vez que hay una caída de este tipo, yo compro, y como vemos en algún caso incluso se va un pelín más abajo. No importa. ¿Vale? Toque, compro, toque, compro, toque, compro. Aunque solamente venda un 10% arriba, al estar a 10x, es un 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, ¿vale? Al estar a 5x, dependiendo de cómo me encuentre también mentalmente, porque hay una cosa súper importante. Si estás preocupado, si estás jodido, si estás mal, no se te ocurra hacer trading, y mucho menos de futuros. Pero vamos a irnos a algo bastante sencillo. Es decir, yo compro un retroceso del 30%, por ejemplo. Este fue de un 30 y tantos. Y compro a 2x, y vamos a suponer que el 10% de mi cartera, ¿vale? Son 1.000 euros. Cartera típica. De esos 1.000 euros, a 2x, cuando yo vuelvo al máximo anterior, por eso decía que no es tan importante el dejarlo correr más. Es importante, pero bueno, con otras métricas. Cuando yo llego a ese máximo relativo otra vez anterior, si yo he caído un 30, ¿cuánto he necesitado para subir? Un 60, no, no es un 60, es menos. Vale, no es el doble, es mentira. En caso de una caída de un 50 sí, pero en caso de una caída de un 30 no, ¿vale? Pero bueno, al final, vamos a suponer que yo he dejado un 30. Un 30 por 10 es un 300%. Un 300% de 1.000, que son 3.000, ¿no? Eso es un 30% de mi cartera, trade 1. Trade 2, 3 cuartas de lo mismo, trade 3, 3 cuartas de lo mismo, trade 4, 3 cuartas de lo mismo. Entonces, un 30, un 30, un 30, un 30% de tu cartera, ¿vale? Eso ya es un 120, en cuatro operaciones. Pero no solamente es eso, sino que tu cartera ha crecido. Con lo cual, el 10%, que aquí eran 1.000, aquí el 10% ya no son 1.000. Son 1.000 más un 30%, ¿no? Menos. Entonces, tu 10% serán 1.300. Aquí tu 10% serán 1.500. Aquí tu 10% serán 2.000, yo que sé, lo que sea. ¿Vale? Cada uno en su cartera. ¿Esto es el cuento de la lechera? Por supuesto que sí. ¿Esto conlleva riesgo? Por supuesto que sí. ¿Esto te puede hacer estar preocupado? Por supuesto que sí. Pero, pero, si tienes cierta experiencia, si tienes cierta formación, esto es fácil. Relativamente fácil, ¿vale? No voy a decir que es fácil del todo, porque hay momentos que se juntan momentos personales, momentos profesionales, con muchas cosas, y bueno, hay momentos que son más complicados. Pero, lo importante es tener el plan, pam, 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 la herramienta, lo tenemos en NoCharge, os dejaré el link por ahí, ¿vale? Hay formaciones en NoCharge para que aprendáis esto, más las formaciones que damos también los demás. Si queréis aprender trading, si queréis aprender a invertir, si queréis aprender a tener la cabeza fría, ¿vale? Entonces, cada uno, luego ya elige su camino, evidentemente, y lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Entonces, yo digo y yo veo, a mi modo de ver, que este ciclo en el que estamos, ¿vale? Es como este, muy parecido, y que este ciclo de la vez pasada, tanto en una zona como en la otra zona, es como este, ¿vale? Por lo tanto, voy a actuar aquí. A medida que vaya esto subiendo, vaya creciendo, me iré adaptando, por supuesto que sí. Y a medida que haya caídas, pues igual, estaré adaptado. ¿Qué pasa? Que ahora estoy con la escopeta preparada. ¿Para qué? Pues para cuando volvamos a tocar la línea azul. Le voy dando sus periodos de tiempo, evidentemente. Esto no esperéis que se haga en dos días. Estamos hablando de swing trading. No estamos hablando de day trading, no estamos hablando de... Estamos hablando de un swing trading con un cierto apalancamiento. Cosa que yo no recomiendo, sobre todo si no tienes experiencia, ¿vale? Bueno, yo no suelo recomendar nada. Más allá de algún consejo de vida. Entonces, chicos, espero que os sea útil, que alguien pueda, sobre todo, más allá de la gráfica, que en algún momento posiblemente no se haya visto, pero espero que se haya entendido. Sobre todo, me interesa esto, ¿vale? Que tengáis un equilibrio de cartera, que no os volváis locos con los puntos brillantes, ¿vale? Y que, bueno, pues a partir de ahí toméis vuestras propias decisiones, ¿vale? Que tengáis claro que hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer todo esto y que a lo largo de este ciclo que tenemos marcado en la actualidad, para mí es muy similar a este otro y por eso pretendo seguir esa estrategia. O sea, que luego resulta que se separa mucho la línea, pues ya iré midiendo de otra forma, porque hay muchas más métricas. Tenemos, yo tengo aquí ocho en favoritos, solamente en favoritos, más allá de otras que pueda haber. Iremos combinando varias métricas y viendo dónde entrar, dónde salir. Dónde salir es bastante fácil, la cuestión es muchas veces dónde entrar. Y para lo que a mí, por ejemplo, me resulta fácil salir, porque no tengo ningún apego a ningún proyecto ni a nada, yo no me caso con eso. Y eso sí que os puedo recomendar, que no os caséis con ningún proyecto. Esto es maravilloso, esto es una mierda. El otro día me decía alguien, esto es una mierda, no sé por qué comprar Ripple. ¡Pam! Pepinazo. A mí me da igual lo que sea, si es bueno, si es malo, si es regular. Intento que sea por lo menos coherente el proyecto y que sea un proyecto que realmente pueda crecer. Y si era una mierda, todo lo que tú quieras, pero está creciendo más que ninguno. Entonces hay que estar muy atentos, porque luego pasan las cosas de ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, he dicho que es una mierda! Yo también he pensado que Ripple era una mierda, ¿eh? Cuidado, no voy a decir que no, claro que sí. Me he equivocado. Ya está. Entonces, pero claro, cuando veo que algo da beneficios, ahí voy, ya está. Y ya está. Y te has equivocado y no pasa nada por equivocarse. Pero bueno, hay gente que prefiere verlo desde tropisma. Yo no estoy aquí para casarme con ningún proyecto. Ahí estoy aquí para sacar beneficios. Me imagino que vosotros también seguís un canal u otro para intentar sacar beneficios. Y quien diga lo contrario, pues bueno, otra vez es por entretenimiento y simpatía. Sí, sí. Pero lo que buscamos al final es dinerito. Y si ese dinerito no aparece, nos mosqueamos, nos enfadamos y le echamos la culpa al del canal. Eso es lo fácil. En fin, formaros e informaros. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Que me entran oportunidades, como podemos ver cada ciclo, hay un montón. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.